¡Listo para presentar y presenciar! Tú solo sí podrás saber cuánto te quiero Y sin besar quiero ser solo tuya Convertiré mi corazón siempre contigo Recuperar todo el tiempo perdido al corazón Corazón, la verdad que no te olvido al corazón Corazón, cuando pronto te lo digo al corazón Corazón, solo quiero estar contigo al corazón Corazón, cuando pronto te lo pido Para todos los que están de cumpleaños el día de hoy Hay un saludo para Annali Panta Para la gente de Cajamarca Ya voy por Cajamarca, es de 24, estoy por allá ¡Vamos ahí! Tú solo sí podrás saber cuánto te quiero Y sin besar quiero ser solo tuya Convertiré mi corazón siempre contigo Recuperar todo el tiempo perdido al corazón Corazón, la verdad que no te olvido al corazón Corazón, cuando pronto te lo pido al corazón Corazón, tu solo quiero estar contigo al corazón Corazón, cuando pronto te lo pido al corazón Corazón, cuando pronto te lo pido al corazón Corazón, cuando pronto te lo pido al corazón Corazón, tu solo quiero estar contigo al corazón Corazón, cuando pronto te lo pido al corazón Corazón, corazón, la verdad que no te olvido Ay, corazón, corazón, muy de pronto te lo pido Ay, corazón, corazón, solo quiero estar contigo Ay, corazón, corazón, muy de pronto te lo pido Ay, corazón, corazón ¿Dónde estás, amor? Para todos los corazones enamorados de esta noche Buenas noches ¿Dónde están las chicas solideras? Hola, chicas felices ¿Dónde están las chicas felices? Que me levanten la mano arriba todas las mujeres Ahí arriba Buenas noches, buenas noches, chicas Es un placer, acá abajo todas las mujeres también un beso Una bendición agradecer a Dios por un día más de vida Por un día más aquí con ustedes Gracias al local, el mejor local de espectáculos Tres regiones Por el cariño Y por estas tres fechas maravillosas que he tenido Espero que la pasen súper bien Cuando ustedes quieran Maestro No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de su boca yo morí Ahora mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pasé mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Aborda mis amores y dejaste de quererme No puede ser Y acordando que la gente de eso no se enterará Qué vano con decirte que otro hombre Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa ni sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de su boca yo morí Aborda mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Yo que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Aborda mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Regalo con decirte que otro hombre Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa ni sufrir Nadie sabrá de sufrir, amor Nadie sabrá que por ti estoy llorando Y por ti estoy tomando ¡Salud! Lloraré Tomaré Pero me levantaré otra vez Para que seguir soñando ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amor mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegaro con decirte que otro hombre Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa ni sufrir ¿Y cómo dice? ¿Cómo lo bailan las chicas? ¡Salud, salud, caballeros! ¡Salud, salud! ¡RICO! ¡RICO!